Si la tórtola quisiera Que ella fuera mi mujer, que ella fuera mi mujer Y yo fuera su marido, y yo fuera su marido Por toadita la vida mía, vamos a pisar a la cobradía Yo quisiera que juntaras tu bocita con la mía Para que así se besamos y tal y alejante a tan Que toca la puerta, que la voy a abrir Que yo estoy aquí, la tonta, déjame dormir Con la cervecita, para el que está desvelado Para el que está desvelado, que se muevan las cervecitas Yo prefiero un tequilita, porque es bueno pa' lo hinchado Porque es bueno pa' lo hinchado Del whisky y el aguardiente, ¿cuál es el mejor licor? ¿Cuál es el mejor licor? Del whisky y el aguardiente, yo digo que el aguardiente Porque es emborrachador, emborracha el presidente También al gobernador Del whisky y el aguardiente, yo digo que el aguardiente Del whisky y el aguardiente, yo digo que el aguardiente Del whisky y el aguardiente, yo digo que el aguardiente El aguardiente, yo digo que el aguardiente Me encontré con la huesuda sin saber que era la muerte sin saber que era la muerte Me encontré con la huesuda Me dijo a la testaruda no bebas del agua ardiente vas a morir de una cruda que amargase ya tu suerte ¡Che, che, 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 che Tu inducción para darme terminación pero ese desprecio para mí no va a importarme porque te traigo dentro de mi corazón ¡Satúrete que traes jabón! 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 ¡Satúrete que traes jabón!